Hola que tal banda como son, el día de hoy les he preparado un top 10 con los mejores juegos para tu iPhone 6 o iPhone 6 Plus Y antes de empezar el video los quiero invitar a que me sigan en mi Facebook o mi Twitter ya que estaré respondiendo todo lo que me pregunten por ahí Vamos con el video Apple ha dado pasos significativos en cada edición de su teléfono inteligente cuando se trata de destreza de juego Y el procesador a 8 de 64 bits dentro del iPhone 6 no es una excepción Los jugadores móviles pueden esperar de todo, desde el aumento del número de polígonos a efectos de partículas más detalladas, efectos de iluminación más realistas y más objetos móviles a la vez El día de hoy he reunido los 10 mejores juegos para aprovechar al máximo de la fuerza de gráficos del iPhone 6 El juego NBA 2K13 es la última edición de la serie de simulación de baloncesto de 2K Sport Y viene totalmente equipado con una serie de características agradables incluyendo el juego de calidad, algunos modos profundos que a menudo son difíciles de conseguir en los dispositivos portátiles Este es un juego para móviles y los modelos de los jugadores no te dejarán pasmado Pero la mayoría de los jugadores, especialmente las estrellas más grandes, como tipos como LeBron James, podríamos decir que se asemejan a la vida real En cuanto a gráficos obviamente En otras palabras se ve muy bien para un juego móvil pero no esperes ser completamente impresionado En cuanto al rendimiento el juego no se retrasa ni una sola vez que he jugado y los botones y los menús en la cancha de acción son tan fluidos como era de esperar Este juego nos va a recordar a la mítica franquicia de Mario Kart Y resulta complicado no sentirse atraído por las miles de variables del género de carrera desenfrenada que podemos encontrar a día de hoy en el sector del videojuego Cabe de destacar que el juego entra bastante fácil por los ojos debido a sus imponentes modelos en 3D Y también a unos circuitos bien recreados que hacen exprimir todo el potencial de nuestro iPhone 6 Este juego de lo que trata en el género de lograr embutir al usuario en un ambiente de diversión que sabe conseguir por sus numerosos modos de juego y personajes a controlar Cada uno de los vehículos a nuestra disposición los podemos mejorar en parámetros como la aceleración, la velocidad, el manejo y la resistencia Incluso podemos llegar a cambiar su color Nuestra misión es tan simple como superar las 8 copas del juego compuesta por varios circuitos y desavios cada uno Sin duda si te gustan las carreras y los juegos con buenos gráficos sin duda este juego no puede faltar en tu iPhone El juego difiere de lo que normalmente nosotros conocemos como Viva Ya que este título tendremos que ir desbloqueando jugadores para incluirlos en nuestro 11 titular Cada vez que juguemos un partido ganaremos puntos, estos puntos al final los utilizaremos para comprar jugadores y así mejorar cada día más nuestra plantilla El juego además añade nuevos controles e incluso podemos usar un mando para jugar También existe un modo de simulación rápida e incluso un modo de enfrentamiento real donde podremos jugar los próximos partidos de forma online Si eres amante del fútbol y de la saga FIFA sin duda este juego no puede faltar en nuestro iPhone Este juego me pareció muy entretenido desde el principio Motivando a intentar superarme a ti mismo y a tus amigos compitiendo con tu sombra, con la suya o contra la de ellos personalmente También tenemos una clasificación mundial que hace que el juego sea mucho más interesante Y las posibilidades dentro de la carrera hacen que el juego merezca la pena Aquí podemos disfrutar de varios modos de juego, tenemos el modo historia en el que podemos ir ganando carreras para acumular dinero y poder comprar otros coches Que tendremos que mejorar en 4 aspectos diferentes, aceleración, velocidad, manejo y nitro Lo que más me gustó son las posibilidades en la carrera ya que existen muchas Hay que destacar que en el aspecto de gráficos me ha gustado mucho Los coches están muy bien trabajados y son fieles a los modelos originales Con respecto a los circuitos en ocasiones son extremadamente confusos por el exceso de luces Y en el iPhone 6 tiene potencia de sobra ya que con respecto a los gráficos y la fluidez no he tenido ningún problema Esta es una adaptación del juego de consolas de sobremesa sobre dispositivos móviles Pero no se le parece nada con respecto a la jugabilidad ya que es totalmente distinta El control de los personajes es bastante limitado Las batallas se ven francamente bien sobre todo si tenemos un dispositivo tan potente como este Sobre todo por su prostador de 64 pips Con respecto a la jugabilidad para golpear a nuestro rival tendremos varias formas de hacerlo Interactuando con la pantalla de nuestro dispositivo Golpeando con un toque con 2 o 3 Deslizando de una u otra manera el dedo por la pantalla A veces será complicado seguir las indicaciones de la pantalla para asestar un duro golpe al rival Pero una vez que hayamos jugado unas 10 o 12 peleas Todo será mucho más fácil Es de admirar como un juego para dispositivos móviles Tengo un motor gráfico muy bueno Sin duda Warner Bros ha hecho un magnífico trabajo Si te gustan los juegos de zombies sin duda este te va a encantar En este juego el objetivo está claro Sobrevivir y derrotar a todos los zombies Que se ponen delante Además de explorar el territorio Y hacernos con elementos que el juego nos va pidiendo para avanzar en la aventura Al principio todo será muy fácil Pero la trama sería complicando bastante Por la cantidad de zombies que nos saldrán al paso Con respecto al modo de jugabilidad A mi me ha parecido excelente Ya que es muy fácil la tarea Ya que no debemos de pulsar ningún botón de disparo Con tan solo con apuntar a los zombies Nuestras armas harán el resto Y por otro lado los gráficos A mi punto de vista son excelentes Algo que debemos de tener muy en cuenta Real Boxing es un típico juego de boxeo Que nos permitirá encarnar a un luchador aficionado Que deberá entrenarse duro para poder entrar a los grandes torneos Como es lógico comenzamos con un boxeador nada entrenado Y tendremos que mejorar sus habilidades poco a poco Para convertirse en el mejor de todos Lo que más me ha gustado de este Wu Es su motor gráfico Sobre todo por los colores y su nitidez Y la banda sonora Y bueno banda hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales Para que platiquemos un poco Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!